Se ve que le están subiendo entre dos personas, ha regresado en estado de ebriedad, le estaba subiendo un seguridad y otra persona que yo creo que le estaba ayudando de afuera y le ha subido aquí, la seguridad ha venido a decirme a mí que esta señorita está aquí hospedada. Es la versión del dueño del alojamiento donde dos hombres introdujeron a una mujer en la calle 2 de la ceja de la ciudad del Alto. Niega que los varones hayan tratado de abusar de ella, al contrario, dice que la ayudaron porque se encontraba en completo estado de ebriedad. Le ha pasado eso, más bien la seguridad le ha venido a ayudar y nos ha ayudado a subir con su amiga más, yo le golpeé a su amiga y le dije, tu amiga está abajo en ese estado y hemos subido, le hemos ayudado a subir. En las imágenes a las que se dio F10 se muestra cómo la mujer después de haber sido introducida hasta el cuarto vuelve a salir con su maleta y con su humbo desconocido.